En mi crónica de esta semana me refiero nuevamente a la ampliación del plazo en el gobierno de Bonilla de 2 a 5 años en Baja California. Y lo hago porque creo que es muy peligroso el mensaje que está atrás de esta actitud, de esta estrategia política de un grupo. Lo hago porque puedo, porque soy soberano. Y entonces en ese momento cualquier otro valor vinculado con la democracia representativa pasa a un segundo plano. El soberano puede ir contra el orden jurídico, ir contra lo que ya se decidió, ir contra la certeza jurídica, contra la Constitución porque así lo pide la mayoría. Y en ese momento entramos en un gran problema si esta forma de pensar se extiende al ámbito nacional. El gobernante ocuparía el cargo en tanto el pueblo quiera que lo ocupe. Un camino muy rápido a la tiranía de las mayorías. Por eso preocupa la neutralidad fingida del presidente de la república. La ambigüedad de la secretaria de Gobernación que habla como exministra. El apoyo incondicional de Morena. La oposición con pocos efectos del Congreso de la Unión. Y la defensa cuesta arriba en términos legales de esa reforma al octavo transitorio de la Constitución de Baja California. Para procesar sobre el tema, los invito a leer mi columna de esta semana. Soy Carlos Matute. ¡Suscríbete al canal!